hola qué tal amigos soy javao bienvenidos a mi canal hoy vamos a hablar de cómo recuperar conversaciones de whatsapp pero primero quiero agradecerles agradecerles por ese apoyo que me dan en mis vídeos ya son más de un millón de visitas que ha tenido mi canal de youtube en menos de 10 meses recuerdo que pronto haré unos vídeos de cómo trabajar en youtube cómo realizar vídeos cómo ganar dinero cómo aumentar mis visitas en vídeos voy a enseñarte todos mis trucos pero bueno ahora vamos a hablar de cómo recuperar esas conversaciones de whatsapp y se puede recuperar conversaciones de whatsapp todo depende 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 de lo que te voy a explicar voy a entrar a mi móvil cuando instalamos whatsapp en nuestro móvil le damos la autorización aguas a que instale una carpeta dentro de nuestro móvil una carpeta que ya se llama whatsapp eso igual pasa con facebook o sea que no te preocupa que no es nada malo entra a tu móvil vete a menú y buscate una carpeta llamada en mi caso mis archivos puede ser mis documentos o mi 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 algo yo entro menú en mi caso está mira aquí en esta carpeta samsung y le doy a mis archivos en mis archivos busco todas todos los archivos que tengo entro a él y es aquí donde voy a buscar la carpeta whatsapp mira aquí la tengo le damos clic dentro de esta carpeta vemos tres sus carpetas la que nos interesa es date base o data bases entrando aquí veremos lo que son siete copias de seguridad de los últimos siete días más el archivo de hoy qué significa esto como verás el último es el archivo actual esto está guardando información del día de hoy pero lo anterior es la copia de seguridad que se realizó a las dos de la mañana de todos los mensajes del día anterior más todo lo que tenía y así sucesivamente hasta los siete días voy a parar un poquito explicar algo hay gente que me pregunta a muchos usuarios me tienen los pelos así y me preguntan puedo recuperar conversaciones de hace un mes tres meses de hace un año de hace un siglo de sí y no como eso sí o no pues sí es sí o no depende de qué depende depende del momento en que borraste ese mensaje lo borraste hoy ayer o hace dos días o hace tres días lo puedes recuperar dentro de estas car cualquiera de estas carpetas de seguridad cualquiera dentro de una de esas carpetas de seguridad aunque el mensaje o la conversación haya sido realizada hace un año hace un siglo desde el primer momento que compraste el móvil pero si lo borraste es hace ocho días atrás desde partir del día del momento que donde está mi mensaje y te acuerdas que lo borraste esa conversación pero la borraste hace ocho días nueve días diez días pues cuenta que ya no cuentas con ella ya no lo podrás recuperar quiero que quede claro de eso o sea podrán recuperar las conversaciones que sea siempre y cuando se hayan sido eliminadas siete días antes del momento de que te das cuenta si la conversación te llega hoy y la borras hoy no recuperas la conversación pero si la conversación fue ayer y la borras hoy recuperas la conversación con la copia de seguridad que se hizo anoche bueno después de todo este palabrerío espero que haya quedado claro voy a explicar qué vamos a hacer he borrado un mensaje hoy y quiero recuperarlo cómo vamos a hacer esto lo voy a hacer de una manera segura y fácil para para ustedes hago clic en el último que es donde está guardando la información actual lo del menú del móvil y le doy cambiar nombre a lo con tranquilidad en este es donde termina la y pongo punto hoy y le doy aceptar ahí lo tengo abajo lo que estoy haciendo es guardando el archivo por si tengo algún problema poderlo recuperar sin ningún problema valga la redundancia vale vamos a recuperar cualquier copia de seguridad vamos a seleccionar la cuarta la mantengo presionada le doy al menú del móvil y donde dice copiar le doy copiar aquí me está diciendo donde la quiero copiar voy a buscar la carpeta whatsapp busco la su carpeta date base y es aquí donde lo quiero pegar ves que dice pegar aquí ahí le doy pegar aquí que he hecho he hecho una copia de ese archivo que es el cuarto que ves si lo pongo el móvil de forma horizontal no horizontal de forma horizontal verás que la la cuarta y la quinta son las mismas que la y la cuarta es la copia es a la que voy a utilizar le doy clic y lo mantengo presionado y le doy al menú del móvil y le doy donde dice cambiar nombre igual con mucho cuidado eliminó esto y de a partir del 1 hasta la e ahí le doy aceptar y si bien y si ves al final bueno casi al final la penúltima lo que he hecho es cambiar el nombre y colocarlo con el nombre como si fuera la actual pero ese archivo es de las de hace cuatro días que tengo que hacer ahora ahora tengo que desinstalar el whatsapp volverlo a instalar y me recuperará esas conversaciones de esa copia de seguridad de hace tres días vale vamos a desinstalar el whatsapp y lo instalamos vamos para atrás voy al menú busco mi whatsapp hago clic y le doy desinstalar y ahora lo que tengo que hacer es volverlo a instalar así de fácil chicos ok nos dirigimos a la carpeta play store para descargar nuestro whatsapp y buscamos la palabra whatsapp ahí tenemos la aplicación y le damos aceptar y esperamos unos segundos mientras mientras se instala ok una vez instalado le damos abrir le damos aceptar y continuar y marcamos nuestro número de teléfono y le damos siguiente lo que va a hacer ahí es verificar te va a llegar un mensaje y te va a pedir el código en este caso lo de ok si lo normal es que el propio móvil detecte ese código y termina instalación de whatsapp como en este caso si no es así en el mensaje te llega un código tú lo escribes y le das siguiente mira ahí está buscando la copia de seguridad y qué va a hacer va a buscar la copia de seguridad que hace poco le dije que es la que yo quiero que lea fíjate hace 21 minutos me está diciendo copia de seguridad encontrada hace 21 minutos porque hace 21 minutos fue que yo la toque y me dice el tamaño le doy restaurar y si tan sencillo como eso ahora está restaurando esa copia de seguridad al cual yo le cambié el nombre para que whatsapp me la recoja ahora y lo que está haciendo whatsapp es obteniendo toda esa información todas esas conversaciones todos esos mensajes y me lo va a colocar en mi whatsapp por lo que si borré o eliminé una conversación en el día de ayer por ejemplo la estoy recuperando una copia de seguridad de hace dos o tres días aunque la conversación o el mensaje me lo hayan enviado hace un mes dos meses un año una década un siglo lo que quieras desde el principio de whatsapp una vez restaurada la copia de seguridad le damos siguiente le damos siguiente y esperamos que el whatsapp se active bien he recuperado mi whatsapp he recuperado mi conversación que he eliminado a través de una copia de seguridad ahora bien te lo expliqué rapidito que quieres volver a donde estabas antes que quiero recuperar todo como estaba pues muy sencillo vuelve a entrar a tu carpeta mis archivos de whatsapp a lo que es todas busca la carpeta whatsapp entra a su carpeta date base y lo único que tienes que hacer es esta que está aquí que es la copia de seguridad que quise restaurar la eliminamos aquí arriba y esta copia seguro y este archivo era el que teníamos antes pues igual le doy cambiar nombre y le quitamos la palabra ori así debe quedar y le damos aceptar que debemos ahora desinstalar el whatsapp y volverlo a instalar que estoy logrando ahí recuperando todo como lo tenía hace cinco o diez minutos antes de realizar todo este proceso bueno amigos he intentado hacerlo de una manera segura de una manera de la manera más sencilla y fácil que he encontrado para poder recuperar esas conversaciones me hacen muchas preguntas y creo que esto da respuesta a muchos dudas que tienen ustedes amigos míos así que si les gustó el vídeo un like muy grande para este vídeo hace un comentario me encanta que en los comentarios y por supuesto suscríbete a mi canal de esta manera apoyarás mi trabajo y realizaré más vídeos de parte de javao saludos hasta luego hasta luego y 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 Gracias por ver el video.